de esto, a ver si yo te pongo esto tú lo primero que tienes que hacer es dejarlo en la forma que conocemos, ¿vale? entonces tú has hecho bien lo de la multiplicación esto sería pero aquí ya he intentado, bueno lo has pasado para la izquierda no, tienes que dejar x e y aquí el número aquí, ¿vale? entonces aquí tienes que dejar 6x menos y igual a menos 1 más 4 y aquí 3x más 2x que es 5x, 3y menos 2y que es más y igual a 8, o sea que te queda 6x menos y igual a 3 5x más y igual a 8 ¿correcto? y una vez que lo tiene aquí ya elijo un método por ejemplo reducción sumo la otra y me queda 11x igual a 11 x igual a 1 e y la puedo sacar por ejemplo de aquí ¿vale? x igual a 1 y igual a 3 ¿ok?